Que loque con qué fue El pana me dijeron culambón Ustedes son buscanas, yo soy un patrón El pana me dijeron culambón Ustedes son buscanas, yo soy un patrón Patrón, patrón Ustedes son buscanas, yo soy un patrón Patrón, 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 patrón Patrón, patrón, patrón Mi respeto pa' la Alfie, pa' todos los tiguerones. Dile a monkey que saquen la tola y que prendan los blones. Los barrios calentones que nosotros paramos. Ustedes no están a nivel, por eso no nos comparamos. Las mujeres de ustedes nos las robamos y después que le damos al otro día le entregamos. Chando me dijo que lo hiciera a mi manera, que la calle Nueva York está pa' aquí, que yo la prendiera. Que de tal lado no hay party, que lo hiciera con cualquiera. Que yo sepa dónde voy, que yo cuidara mi carrera. Son cuero macho que se venden como quiera. Yo soy el mejor de la nueva era. Yo soy el mejor de la nueva era. Yo soy el mejor de la nueva era. Un solo juidero, dero. Un solo juidero, dero. Dile a los tigueres que saquen los chiperos. Dile a los tigueres que saquen los chiperos. Chiperos, los chiperos, los chiperos, los chiperos. Chiperos, los chiperos, los chiperos, los chiperos. El pana me dijeron culambón. Ustedes son buscanas, yo soy un patrón. El pana me dijeron culambón. Ustedes son buscanas, yo soy un patrón. yo soy un patrón, patrón, patrón ustedes son les buscanas, yo soy un patrón, 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 patrón patrón, patrón ustedes son les buscanas, yo soy un patrón Dile a los tígueres que saquen los chipperos los chipperos, los chipperos, los chipperos... Dile a los tígueres que saquen los chipperos Di gran recuerdo", Van a tener que pagar pa' verme Isso me gustó un Gucci suprema El que nada debe, nada teme Yo me estoy buscando, sigan hablando M Tú jebate a mí, estás loca por conocerme Yo sé que te duele verme con lo que acabes Leando con píles mujeres, quitando píles brasieles Mangándote en hotel en hoteles Ustedes no llegan a estos niveles Así que mis panitas ruedes Es que conmigo nadie puede Si ya se pasa, la mando pa Japón No compare estos mosquitos con este Dunkin' Kong Un solo juidero Dero Un solo juidero Dero Dile a los tígueres que saquen los chisperos Dile a los tígueres que saquen los chisperos Chipero, 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 chipero Chipero, chipero Ustedes son bujana, yo soy un patrón El pana me dijeron Kulambó Ustedes son Buchanan, yo soy un patrón Patrón, patrón Ustedes son Buchanan, yo soy un patrón Patrón, patrón, patrón Patrón, patrón, patrón Patrón, patrón Ustedes son Buchanan, yo soy un patrón Que lo que con que fue, esto faltaba Los bloques en New York y no son míos Sí, DLM en estudio Con Brugaldi, tú eres el que sabe Ya tú me conoces a mí Yo soy el futuro fuera de órbita La parada en WC Tú sabes que sí Tú sabes que sí Me quito un tenis junto y media Junto y media Chandón, el puente Sin nadie, solo, con el futuro Tú sabes La parada en WC Con el futuro De Mondón ¿Qué fue? De Mondón, patrón